¿Dónde me llevan? Un niño Oh, que... Te pasó por no hablarme Dale, dale, dale ¡Suéltate vos! Buena, buena Josh, ¿eres tú? Una clave, 205 205 Bueno Una guagua Pero estoy Más que seguro que De más Sumangale que eso Debería haber caído el suero yo creo Que quedó enganchado en un pie En el techo 624872 872 Excelente 624872 Ya, ya Tenéis que seguir arrancándonos, voy a quedarte aquí y terminar el juego A ver, está cerrado, está ocupado Bueno, una cuchilla Una cuchilla de combate No, 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 no No, vuelve a estar todo normal No, 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 no No... Ya, la puerta está ocupada Ahora va a salir del baño la persona Quédate adentro nomás, quédate adentro Oh, puta, son de estas enfermeras desgraciadas A ver cómo se pelea aquí Uh, es del potito Muere Toma, te saqué una pechuga Vamos a poder Entrar ahí, eterna loca Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala Oh, pechuga anda la sangre Sácalo, 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 sácalo Buena Esto no me gusta Para nada Si es un mangler, son tres P*** No No Hola, qué tal YouTube Estamos en Una nueva parte de CIDEN HEAT 5 Ya estaría visto Estamos en la parte 2 Veníamos a buscar el juguete del Cabro Del cabro chico Ahí sí Puto Cabro chico Vamos a ver que es por acá Que suena, que suena tanto ruido Se abrió, excelente Ahí está el juguete Eh... Ya... Peluche ¿Estás ahí? Bueno, se ve confiable ese hoyito Si, pero ¿por qué no? Meter la mano, mejor Meter la mano, sacar el juguete tal Sé que no va a pasar nada No, 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 no Suéltame, desgraciado, suéltame Clique a... Poder máximo Nooo, me salió el brazo Puta Puta ¿Para qué querís mi brazo? Que con los juguetes voy a estar feliz ahí jugando Ya, vamos nuevamente Examinar Alcanzar el interior Y aquí tengo que apretar más rápido entonces Ya, me agarró Toma, no te va a dejar mi brazo Ahora no te va a dejar mi brazo ¿Para qué querís mi brazo? No Gracias Si mi brazo no te sirve nada, po Tanto cochino el juguete, po Agatela ¿Qué onda? ¿Qué onda? Suéltala, suéltala Oh, ahí estaba chupando la vida ¿Me la nota? Coge Un dibujito Oh, qué horrible el dibujo, el cabrón chico Hay que estar... Pendiente de quién le presté el juguete, po Enano Hay que el cabrón que le prestaste el juguete ni te lo cuidó, po Me dejó todo cochino Abre Aquí Aquí Quiero a Robby Ahí está tu conejo, po Ahí está tu conejo, po Recibelo, cabro De... De mierda, porque... Te va a golpear si no... Oye, recibelo... Perdí mi brazo tratando de sacar tu juguete Oye... Oye... Me cortó el brazo el loco Tratando de sacar tu juguete y no recibí... Sé que está cochino y todo, pero no tengo donde lavarlo Ay, se le va arrancando Ábreme la puerta por último George, ábreme la puerta Ábreme la puerta Puta, claro, chicos No Espérate que te pille Espérate Que te pille Vamos por acá Coger Vamos a ver otro Que horrible estos dibujos, cabro Aprende a dibujar Te enojo contigo No... A la puerta No... Tanto ruido que... Eh, pues se cerró una puerta ¿Qué onda? ¿Un tsunami? ¿Qué onda? ¿Cómo habría llegado aquí? ¿O habría ocurrido un accidente? Si no me di cuenta Perdí la memoria O no sé A suerte el ascensor Aquí puedo relajarme un rato Con la música del ascensor Ya ¿Cómo se ha ido? ¿Dónde se fue el cabrón, chicos? Se fue la L Vamos Ya... No se te ocurra caer este ascensor Baja nomás Si ríos de metal ¿Qué onda? No... El loco con la cuchilla grande ese El verdugo Así sí me parece Ese tiene como la cabeza triangular Con el pedazo de cuchilla Con el pedazo de cuchilla ¿Ese o no? Parece que sí A pelear, a pelear, a pelear No loco con el pedazo de cuchilla A pelear ¿Nuncia? caminero Lolo también, bueno los dos eran camineros, pero ese es parecido bueno, estamos recién comenzando esto bienvenido a Silent Hill, no dice eso, así que llegamos a un lugar confiable que no sea Silent Hill donde llegamos igual está nublado, está oscuro, igual que Silent Hill supongo que sí gracias amigo, por traerme gratis y sin pedirme ningún favor sexual quizá mientras dormía que me hiciste, por eso estaba soñando esas cosas pero son detalles están cayendo cenizas, idea mía un mapa de la ciudad, interesante una ciudad fantasma mi casa, voy para allá ya, vamos al menos un buen mapa M, no este, ahí está hay objetivos ve a tu casa ya lo sé que hay aquí ya hay un evento que son que son que onda que onda acá tienen cenizas por que estábamos que sea profile Ah, me gustó Es una sorpresa Tengo mi pololita aquí Está cambiado, está todo nublado y está lleno de ceniza Tuve que haber chocado o algo, tuve que haber pasado, pero ahora que estoy muerto Tienes que ir a casa, ver a tu madre, quizás te veré luego Mira, mira a mi madre y luego nos vemos Te ves bien, por cierto Gracias A mí me tiene ganas ella Ando matando aquí Ando robando corazones Ya vamos Para llegar a mi casa? Sí Y yo lo más tranquilo es una cuchilla Por la calle paseando y me encuentro con alguien, la cuchilla Camioncito Suena? Jaya, jaya Vamos a buscar a mi madre Mami ¿Está en mi casa? Ahí está lleno de ceniza Mami Vamos por acá, vamos por aquí Vamos por acá, vamos por aquí Entremos Vamos a? Vamos a? Mami Hello? Hello? Hola Vamos a? Oh, eso es extraño Vamos a? Mami Mami Volví Cerrado Cerrado Entonces tengo que ir arriba Vamos Algo ocurrió aquí porque había sangre en el garage Que hermoso cuadro A ver si es mi mamá O no? Hay una foto, papá, mamá y George Ahí está George ¿Por qué no salgo en esa foto? Mmm Algo raro está ocurriendo Me sacaron de la foto Me echaron de la familia Mamá? Mami? ¿Qué hay aquí? No hay nada Mamá? ¿Estás en el baño, mami? ¿Qué encontré? Una cinta Encontré una cinta Te encontré donde reproducirla Que mires latina te quiere bañar ¿Qué? 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 El niño te va a ir bañarte ¿Por eso no te habéis bañado? No hay terribles de onda ¿Por eso tu mamá no te quiere? ¿Hay algo ahí? ¿Una nota? Está abierta esa puerta No, cerraron Está la pieza el cabro chico Una linterna Es la misma linterna del sueño Que tenía puesta No sé el sueño se va a hacer realidad en algún momento ¿Qué está gritando? Ah, yo soy el hermano mayor No sé si No sé si ¿Andáis soñando de que me andáis haciendo Pesadillas? Se me andas pasando malos ratos Sin que me pesquí Y yo te llevo tu juguete Y me sacan el brazo Y no lo quieres Eso estáis soñando, ¿cierto? Mire, como buen hermano te va a pasar la linterna Aunque tú no me quieras Me trates mal Te arranques de mí Aunque haya sido un sueño Pero igual Fue muy real el sueño Así que Me voy a tomar como que fuera real Me voy a tomar como que fuera real Ya Un montón de ropa sucia Examinar ¿Qué hago aquí? Ahí lo estoy pa'l lado Tiro pa'l lado Tiro pa'l lado Un botón Excelente Una puerta mágica Examinar Un mapa de la casa Buena, buena Y ahora con el mapa de la casa Puedo pasear toda la casa Me da un tanque ¿Qué es? ¿Una bazooka? ¿Podría llevarme la bazooka? ¿Y el tanque? ¿Esta puerta está abierta? Está cerrado Hace una llave para abrirla A ver, investigar Éramos la familia perfecta No, para que ya entremos ¿Hay algo ahí? ¿O no? Ah ¡Vamos! ¿Qué onda? ¿Pille algo? ¿Algo pille? ¿Y la cuchilla la guardaste, imbécil? ¿Cómo te pegaste la linterna ahí? ¿Me tiene como pegada sobre la ropa? Uh, algo ahí ¿Arrastraron algo? ¿O es baba? ¿Cómo a agua? ¿Cómo a agua? ¿Algo arrastraron por allá? ¿Papá está borracho? Y se fue arrastrando ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Quería asesinarlo ¿Mamá? 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 ¿Llegué? ¿Estás enojada? Sé que salí a comprar al negocio y me amore un poco ¿Mamá? 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 ¿Ya volví? ¿Te traje lo que compré? Mami, no me asustes ¿Mamá? Ah ¿Vivo acá? ¿Qué va a hacer? No te preocupes, estoy bien ahora No te preocupes No fue hace mucho igual Unos meses, unos años pero no... No ha pasado mucho ¿Dónde está George? Necesito golpearlo porque me anda asustando en los sueños ¿Papá fue a buscarlo? Y ahora ha ido Todo ha ido Todos se fueron Dejaron solita Eh Me entrega la pistola Mamá, ¿qué hiciste? Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué le hiciste a papá? Mamá Mamá ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Entira la pistola ¡Quita la pistola! ¿Se lo va a encontrar? No te preocupes Yo he hecho el sueño Yo... 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 tengo una sentencia que está en problemas No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, tranquila mamá Tranquila, voy a buscar a George a George Tu vestido está aquí Está cochino Está pegajoso Voy a ir a mirar Voy a ir a mirar Eso tenemos que ser un macho No me da miedo nada ¿Por qué estás hablando conmigo? Sí, pero buscar Al hermano preferido George, George George, todo George Y a mí nadie me pesca Vamos a ver Voy a ir a la extracutar Allá, bueno, voy a la extracutar No la extracuto, ¿cierto? A ver ¡Pah! Murió el loco A ver Ya está agua Ah, el cabrón chico Dejó El agua largada Y salió arrancando Dejó la pura embarrada ¿Qué? Son unas burbujitas ¿Qué onda? ¿Qué burbuja? No, hay un monstruito ¿Mi monstruo? No, hay un monstruito Oh, acto feo Toma 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 Toma, 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 lo maté Excelente Vamos a ver que hay acá Que estoy mirando Vamos a hacer más de distancia Se encontró un remoto Ah, tengo que Voy a ir al garage Saco la cuestión y vuelvo ¿Hay alguien ahí? Raja Agar un maniquí Ven acá Recuerda dos viejos, recuerda dos Papá ¿Qué estás haciendo? Papá ¿Qué estás haciendo? Papá no me pegué 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 Si, sí, sí, señor No me pegué Vamos al garage Oh, está oscurito Vamos al garage Ahí con el control Ábrete sesamo Excelente No No, monstruito Muere, muere Un trofeo Muere, muere Muere, muere, muere Excelente Excelente Bueno, un palo de acero A ver Ahí, mucho mejor Abre, abre Tiene que ir a poder máximo Excelente No te gasolina Examinar, ¿qué decía? Examinar Examinar Una fusión de combate Ah, pero no tengo Tengo Aquí va, aquí va Toma Toma, toma Buena, buena, buena Excelente A ver, vamos a ver Quizás no tenga gasolina A poco, así que No va a servir de mucho Ya, pero A ver ¿Cómo enciendo esto? No Quizás tenga que echarle gasolina A ver Allá le gusta la gasolina Eh No Con esto Ya, pues aquí tengo No, no te voy a buscar gasolina entonces Bueno, le voy a dejar el video hasta aquí Y Y Y en el siguiente Vamos a echar gasolina Debe estar fuera de la ciudad Pero Voy a continuar el tiro porque como no he guardado, no he encontrado ninguna partida para guardar O sea, ninguno de esos símbolos Así que Eh, voy a continuar inmediatamente Pero voy a cortar el video aquí Así que nos vemos Ay Y si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos Y darle un me gusta Nos vemos En la siguiente parte, en la tercera parte Que voy a continuar jugando al tiro Adiós Adiós Y Adiós Adiós